La descarga para que proponga Darwin Machís, quedó Valarias, no, Dios mío, 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 y lo expulsó Machís. Qué terrible imagen, Dios mío, Dios mío, lamentable imagen que nos entrega el partido, lesionado de gravedad Santiago Arias, en su tobillo izquierdo, si es que no me equivoco. Son las imágenes que uno no quisiera ver nunca, jamás. Impactantes. Yo me he quedado, la verdad, sin palabras. Pocas veces he visto algo así. Dios mío.